Dejo traqueteo que la nena no te canta Con las manos en el aire Sube, sube Con las manos en el aire Súbelo, súbelo Siendo palma, todo el mundo palma Dejo traqueteo que la nena no te canta Bien, bien buena, tú te ves bien buena Rompe tu mini, mini mami bombea Saco la nena, dame traquetea Que me vuelve lauco, lauco tu cadera Traque, traque, traqueteo Ya lo cagueré mami Traque, traque, traqueteo Esta noche